Hola a todos, hoy es 16 de junio y promete ser un día esplendoroso por el sol y hace calor, vamos ya de corto completamente, a ver si. Aprovecho para presentaros en la espera de mis compañeros pues la colección de rueda 29 que tenemos de la marca Cube, que distribuimos en exclusiva, tenemos todos los precios, modelos, suspensión delantera, materiales en aluminio, también en carbono a muy buenos precios, aquí tenemos carbono, mira por ahí viene Eduardo, aquí tenemos la doble suspensión también, me quedo de remostro, y seguiremos la evolución de la rueda 29 que es un filmato que promete a base, yo de hecho la estoy probando y estoy en que trabajo. Todos reunitos, eh, buenos días a todos, eh, saludos, ya estamos bien amigos, eh, fresquito, bueno, que, a donde vamos a ir, vamos a ir a Pol Barrito, a Pol, a Pol, a Pol, a Pol, a Pol Barro, que me dijo Carlos de ir a Pol Barro, a Pol Barro, con el coche, bajamos una pala y traemos, bien, pues nada, vamos a tener buena jornada, eh, toca subida fuerte, ¿eh? ¿Qué tal es? ¿Deuardo bien? ¿No? Sin problema, eh, que sabes que Eduardo llega a todos, Miguel, tururú, eh, sí, hoy, hoy no lleva alguna jornada, eh, hoy vamos a ir todos, iguales menos Miguel, venga, rumbo a Joan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los repartimos amigos. Paso de etapa de turismo, la de llevar vamos a dejarla una semana antes de ir a Val de Menocchi para preparación, a hacer patita y alto repete. Entonces, etapa trágica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Allí es donde íbamos a subir, a la antena, a la Ribotas. Este pueblo hemos cambiado la ruta a Buenos-Carlos. Tanta agua, fin. Un poquito de turismo por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! Señor Carlos ¿Todo preparado? para el momento Bueno, buena suja Ya andando consiguiendo auténticos pareció que prometía una ruta dominguera pero... Al final... Si aderas cuestas Un grilú mortirolo, joder, eso ha sido lo máximo. Bien, gozamos, va. Creo que ahí es gozado. No hemos gozado mucho. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.